Amada Mía Esposa mía, dueña de mi alma, ser ojo no iba y pondera Bien los rosales, la más hermosa, derecobere, nambo yoyay Flor de enero, flor hechicera, flor de enero, ay yoyacay Flor de enero, si en la casaba, flor de enero, si en la cambiay Amada Mía Amada Mía, cautivadora, linda doncella, cuñata Rosa, granate, flor de enero, ajay, cuete, va, perdepoté Esposa Mía, dueña de mi alma, ser ojo no iba y pondera Bien los rosales, la más hermosa, derecobere, nambo yoyay Flor de enero, flor hechicera, flor de enero, ay yoyacay Flor de enero, si en la casaba, flor de enero, si en la cambiay